Por la mañana Por la mañana voy a salir de viaje Voy a ver si encuentro mi amor Que fue pasear en otra ciudad Prometió volver y nunca más volvió Por la mañana voy a salir de viaje Voy a ver si encuentro mi amor Que fue pasear en otra ciudad Prometió volver y nunca más volvió Busqué en San José, Cerro Azul y Alén Y no la encontré Busqué en Santana, San Martín y Callar Y tampoco la encontré Busqué en Novera, Campo Viera y Campo Grande Y tampoco la encontré Busqué en Aristo, Los Dos de Mayo y San Vicente Y tampoco la encontré Y voy a buscar de mi amor Por la mañana voy a salir de viaje Voy a ver si encuentro mi amor Que fue pasear en otra ciudad Prometió volver y nunca más volvió Por la mañana voy a salir de viaje Voy a ver si encuentro mi amor Que fue pasear en otra ciudad Prometió volver y nunca más volvió Busqué en Novera, Campo Viera y Campo Grande Y tampoco la encontré Busqué en Aristo, Los Dos de Mayo y San Vicente Y tampoco la encontré Por la mañana voy a salir de viaje Voy a ver si encuentro mi amor Que fue pasear en otra ciudad Prometió volver y nunca más volvió Por la mañana voy a salir de viaje Voy a ver si encuentro mi amor Que fue pasear en otra ciudad Prometió volver y nunca más volvió ¡Gracias! Música Bien, busca mi amor Si no volvimos Música 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 Gracias por ver el video.